AICA Ecuador inició el trabajo para el mejoramiento del sistema de agua potable en su componente de distribución en la comunidad Santa Teresita de Saimirín de la parroquia Chiquintá en la provincia de la Azuay. La medida busca la seguridad hídrica para 170 familias de la comunidad, pero también beneficia indirectamente a cerca del 60% de los y las ciudadanas de cuenca que se abastecen de líquido vital de esta subcuenca. En la zona se identificó que varios caudales regulados sufren pérdidas importantes por la obsolencia de los componentes de captación, conducción y distribución, afectando la eficiencia del sistema multipropósito Machanga. Por ello, de la mano con el Comité de Conservación de la Cuenca, se priorizó la construcción de esta obra, que trae múltiples beneficios. Para la selección del contratista, el Comité Evaluador estuvo conformado por representantes del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chiquintá y el Proyecto AICA. La Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, ETAPA, validó el proceso. Con esta medida, AICA contribuye al manejo integral del agua, la reducción de riesgos, la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible. AICA. Construimos el legado del agua para los Andes.